Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. La exposición de las palabras de Dios alumbra. Dicho de otra manera, si no hay exposición, predicción, explicación de las palabras de Dios, no hay luz. ¿Qué responsabilidad tan grande recae sobre los hombros de aquellos que exponen la palabra de Dios a la gente? Con razón, el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2.15 ¿Procuras tú que expones la palabra de verdad por medio de estudios bíblicos o de la predicación usarla bien para que sea ésta la que alumbre y haga entender a los que todavía no la conocen? Muchas veces al predicar elegimos fórmulas de exposición de las ideas que van más en una línea motivacional que en una línea espiritual. Recurrimos a fuentes bibliográficas que, si bien no tienen nada de malo, no deben ser el fundamento mismo de nuestra exposición del mensaje del Evangelio. Existe una gran diferencia entre predicar basándonos en libros motivadores y exponer simple y directamente la Biblia que ha sido inspirada por Dios para la salvación de los hombres. Debemos entender que, si no hay exposición de la palabra, no hay luz. Podrá haber cultura, motivación de la acción, entretenimiento o conocimientos humanistas, pero la luz que hace entender proviene de la exposición del alimento espiritual sólido que se encuentra en la Biblia. Nada es más efectivo que llegar a la luz de Dios a quien aún no lo conocen que exponer, presentar e interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Porque las enseñanzas del Señor son perfectas, reviven el alma y existe una gran necesidad a nuestro alrededor de revivamiento interior. Personas con grandes títulos universitarios viven en la oscuridad de la ignorancia sobre Dios porque nadie les ha llevado aún el verdadero alimento espiritual que sus almas necesitan. Donde quiera que el ser humano esté buscando entendimiento o iluminación sin tomar en cuenta la palabra de Dios, lo que encuentra son tinieblas y caminos de perdición. Levantemos pues la Biblia para que se disipen las tinieblas. Donde vayamos encontraremos necesidad de la palabra de Dios porque, aunque el ser humano ha aumentado su ciencia, no es ahí donde se encuentra la respuesta a sus vacíos del alma. A ese nivel de profundidad solo puede llegar Dios y lo hace a través de la exposición de su palabra. Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar en la Madutina para Adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!